Hola gente, bienvenidos a este nuevo video de Uno para Todos, el último video del año 2016. En esta oportunidad vamos a estar grabando un megaproyecto que para todos los que nos vienen siguiendo ya saben que este es un proyecto que venimos preparando hace aproximadamente dos años y bueno, por las circunstancias y los lugares y los espacios y la falta de recursos, lo venimos atrasando. Pero bueno, hoy es el gran día y hoy vamos a arrancar con este proyecto. Antes que nada, quiero aclarar que este video en particular va a tener un formato diferente. Esto no es un tutorial, esto es más bien un proyecto personal y yo lo voy a estar compartiendo la manera en que lo vamos haciendo. Lo voy a ir mostrando paso a paso, pero si ustedes quieren un poco más de información y también lo quieren hacer, en la descripción del video les dejo un link a donde pueden bajar los planos y ustedes también lo pueden hacer. Hace dos años que venimos juntando botellas, quiero agradecer a mi familia y a todos mis amigos que han estado juntando todas las botellas para que podamos llevar este proyecto adelante y bueno, al fin logramos juntar todo y ya tenemos todos los materiales para empezar. Vamos a estar hablando bastante en este video porque vamos a estar explicando todo el paso a paso de lo que vamos a ir haciendo. Así que prepárate para escuchar esta voz durante todo el video. Según los planos, nosotros estaríamos necesitando de 281 botellas para hacer este gas jack. Pero como en este caso nosotros estamos usando otro tipo de botellas, son los sifones que tienen el pico un poco más largo, eso va a hacer que la fila se haga mucho más larga. Así que vamos a eliminar algunas botellas. No sé exactamente cuántas vamos a necesitar, pero yo calculo que vamos a usar alrededor de 260. Algunas las vamos a usar enteras, como dicen los planos, y otras las vamos a tener que cortar para hacer todas las uniones de botella en botella. Voy a explicarles un poco cómo hice la preparación de las botellas. Estas botellas ya dijimos que son sifones de soda. Lo que tuvimos que hacer en este caso fue sacarle la base del sifón y como estos sifones descartables son a rosca, nosotros desenroscamos, le cortamos la manguera, que la vamos a guardar para hacer algo más adelante, y lo volvimos a enroscar. Este vendría siendo el resultado. Otra cosa que hicimos también con el sifón fue haberlo inflado. Aprovechando que tenemos la válvula, le pusimos aire. Para poder ir uniendo estas botellas, lo que hicimos fue cortar una tercera botella. Y aparte de eso también, lo que hicimos fue haber lijado cada una de las partes de las botellas que se van a pegar, esta por dentro y esta por fuera, para que tengan una mejor adherencia. Y de esta manera vamos a ir pegando y vamos a ir montando de esta forma. Que esta parte toque con el fondo de esta otra botella. Y ya sé, ahora van a preguntar con qué lo vamos a pegar, que es lo que todo el mundo pregunta. Vamos a estar usando los cartuchos de pegamento de poliuretano. Puede ser cualquier tipo de marca, siempre y cuando sea el poliuretano. Es lo que mejor resultado nos dio y lo vamos a aplicar con la pistola. Vamos a comenzar. Nosotros acabamos de hacer acá una columna usando 10 botellas en total. O sea, usando 5 botellas completas y 5 cortes de botellas. Todo esto nosotros lo hicimos usando una guía de metal como en forma de L, para que quede lo más recta posible. Después vamos a necesitar también otra que vamos a tener que fabricar. En este caso nosotros lo hicimos con una madera de las camas. La arqueamos con un alambre para que quede de forma curva. Porque vamos a necesitar hacer también filas de esta manera, curvadas. Para poder pegarlo, lo que yo hice fue colocar el pegamento por la parte interna de lo que van a ser las uniones. Después lo desparramé bastante como para que abarque una mayor superficie. Vamos a poner un poco también en el pico de la botella. Colocamos primero, en este caso, la unión sobre la base de una de las botellas. Y con un alambre vamos a ayudarnos para permitir la salida del aire. Que no genere presión en las uniones. Porque si no la botella va a volver, se va a despegar y va a tender a salirse. Para atarlo yo lo hice en la parte de las uniones donde está el pegamento. Para asegurarme un mejor pegado. De esta fila de 5 botellas y 5 uniones, vamos a necesitar hacer un total de 12. Para poder hacer las curvas, yo hice exactamente el mismo procedimiento. Solo que apenas lo terminé de pegar antes de que seque, le di la forma curva usando la guía que habíamos hecho anteriormente. Bueno, parece que acaba de llegar la tormenta, así que vamos a grabar con este ruido de lluvia pegando en el techo. Y la verdad está lloviendo tanto que si ven por la ventana se está inundando el patio. Ahora lo voy a tomar más de cerca. Bien, retomando. Vamos a hacer así. Tenemos las curvas. En este caso nosotros ya hicimos las botellas, la fila como mostramos antes, las curvamos. Y tenemos que hacer un total de 2 curvas de esta con 2 botellas completas. Que son 4 en total, pero vamos a hablar de botellas completas. Vamos a hacer 4 curvas de 3 botellas completas. O sea, de 6 botellas en total. Y vamos a hacer 2 curvas más de 4 botellas completas. Esto es por ahora, ¿sí? Después más adelante vamos a volver a este paso y vamos a hacer un par de cosas más. Vamos a comenzar montando. Vamos a armar la primera parte de la estructura. Y alrededor de esta estructura vamos a ir armando todo el kayak. Para esto yo ya hice la primera parte que fue esta curva, ¿sí? Tenemos una recta y después tenemos la curva. De estas piezas vamos a necesitar 2. Lo que hicimos fue haber agarrado una de las filas de 5 botellas que armamos al principio. Y lo unimos. Le van a poner pegamento acá. De la misma manera que hicieron con lo otro. Van a poner el cablecito. Con una de 3 botellas. Lo vamos a unir acá. Lo vamos a pegar bien. Y lo vamos a dejar secar. Vamos a tener 2 de estas. Después lo que hice fue haber pasado la lija. Todo en los bordes. Para que agarre mejor el pegamento. Porque estas 2 las vamos a tener que pegar juntas. Las vamos a atar. Y las vamos a dejar secar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!